Una plaza más en la sección civil, dos en las penales, una en la de familia, otra en la de mercantil y otra más en lo social. Esas son las demandas de la justicia para Córdoba y que están previstas en la memoria anual de actividades y funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Según el presidente, la audiencia provincial son pocas, pero dan para satisfacer a la justicia cordobesa con un sistema obsoleto y saturado en varios juzgados de la provincia. Funciona en general todo, pero especialmente Cabra, Peñarroya y Pozo Blanco porque tienen una carga de trabajo tanto en civil como en penal bastante razonable. No así ocurre con los tres de Lucena, los tres de Posada y el de Priego de Córdoba que en materia civil tienen una excesiva carga. De Paula también se ha referido a la derivación cordobesa del juicio contra la manada por un presunto delito de abusos sexuales en Pozo Blanco. Máxime, después de la ola de indignación generada tras la sentencia de los sanferminas. Le temo a esos casos porque el problema es de prueba, fundamentalmente de prueba, porque tenemos casi siempre, salvo que haya una agresión muy a la cara, haya testigos, desgarros, heridas en la víctima, fundamentalmente tenemos el tema de si ha sido con o sin consentimiento y eso es tema de prueba. Por último, el presidente de la audiencia ha dicho que entiende y comparte la potura de las asociaciones judiciales que piden la dimisión del ministro de Justicia tras sus declaraciones contra el juez discordante en la sentencia de la manada.